Ha culminado el Festival 2016 de la Escuela Municipal de Gimnasia Deportiva. Bueno, Alejandra, hermoso. ¿Cuántos chicos participaron? Y aproximadamente, Andrea, hoy estuvieron 65, 70 gimnastas acá. Sí, chicos y chicas, porque tenemos que decir que también hay varones, se van sumando. Sí, sí, sí. Masculina. Bueno, terminaron dos en el año, están terminando, pero hubo, en el trayecto de todo el año, se llevó a haber hasta 12 varones. Entonces, compitieron en los torneitos que estuvimos haciendo a nivel escuela entre 8 y 6 varones, o sea que era nutrida la cantidad de varones que tuvieron durante el año. Y vi chicos chiquititos, ¿no? De 4 años había, desde ahí más. Bueno, 4 años porque estamos terminando el año, pero empezaron de 3. Sí, empezaron con 3. Incluso habían empezado por allá por marzo, nenas que tenían 2 años y medio, y cumplieron los 3 años después, en junio, julio, así que eran muy chiquititas. Ah, qué bárbaro. ¿Y es importante para los ejercicios empezar así de más chiquitito? Sí, o sea, nuestro deporte, ya en sí la gimnasia, se agarra de edades tempranas, primero y principal. Y yo apunto, más allá del deporte en sí, trabajar todo lo que es el esquema corporal con esas nenitas, todos esos pequeños que son de edades muy bajas. Esto trabaja una conexión muy buena con toda la parte de neurociencia, la actividad física. Vos, una persona trabajada y estimulada, psicomotrizmente, de edades tempranas, hay una madurez a nivel intelectual mucho más desarrollado que en otros niños de la misma edad cronológica. Eso se puede ver que está muy conectado la ciencia con toda la parte de la inteligencia, con el movimiento. Estas nenas trabajan mejor coordinación que otra nena que no ha hecho el deporte, el nuestro, en gimnasia, porque nosotros trabajamos las capacidades motoras de toda la persona, que es la coordinación, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia. En forma jugada, con nenitas muy chiquititas, ella a diario dentro del gimnasio, en dos frecuencias que van en la semana, hacen todo ese trabajito y una las ve que a lo largo del tiempo que están trabajando, pasando los meses o pasando el año, se las nota chicas con mayor agilidad corporal, con mayor destreza, los movimientos son más afinados. Si vos comparás con una nena que no viene a hacer nuestro deporte, tiene otro tipo de biotipo de persona, físico. Entonces, ahí está. Ya en sí está comprobado científicamente que los deportes mejoran la cualidad psicomotora de cada persona. Y más este deporte, porque la gimnasia es madre para los demás deportes. Hace base para que después pueda desarrollarte en cualquier deporte y desempeñarte de una manera más fluida. Sí, yo he visto, sin tener tanto conocimiento, pero he visto unos ejercicios que me parecieron muy difíciles. Inclusive ustedes entrenen en otro lado y vienen aquí y se tienen que amoldar a los espacios, al parque, mismo acá del escenario del Teatro Colón. Hubo unos saltos mortales que hacen las chicas de competencia que, bueno, realmente se nota este trabajo que es cotidiano, ¿no? Esta gente me decía que es tres horas por día, ya están practicando. Me imagino cómo les gustará a las chicas para poder hacer el esfuerzo que realizan para este entrenamiento tan intensivo. Sí, sí. Para mí es un estilo de vida. O sea, el quien eligió hacer gimnasia deportiva, gimnasia artística, a ese nivel, a nivel ya de competencia, que ya entrena tres horas todos los días, es una decisión, un estilo de vida que tiene que estar apoyado por la familia, porque ellas salen del colegio y vienen a entrenar tres horas y se van a las nueve de la noche a su casa. Y, bueno, entonces hay una dedicación. O sea, a lo mejor se prohíben de ir a jugar con sus amigas, de hacer otras de las actividades y son tres horas dentro del gimnasio. La que toma esta elección realmente es porque lo lleva en el alma y le gusta practicar este deporte. El deporte en sí requiere esta carga de cantidad, de la carga horaria que tenemos, porque para competir a nivel federativo en el nivel que estamos nosotros, que es un B2 y un B1, niveles muy altos, no hay otra manera. Incluso a veces estamos bajo de la carga horaria. Otros clubes ya practican más horas que lo que están practicando nuestras nenas. Qué bárbaro, ¿no? Realmente. Y, bueno, tenés toda una familia de la gimnasia deportiva, porque estaba el Teatro Colón colmado. Inclusive, uno dice municipal de las varillas, pero ya estás regional. Porque he visto a amigos del Arañado, gente de Carrilobo, de Pozo del Molle. Sí, sí. Siempre tuvimos gente que nos estuvo acompañando, que vino de la región. En este año también venían nenas de Grande Alicia. He tenido gimnastas federadas del Arañado. Bueno, en esta oportunidad tenemos esta nena que viene de Carrilobo, que hace dos años. También una gimnasta que es de Pozo del Molle, que también viene una frecuencia semanal dos veces por semana. Como vos decís, ya la escuela no es solamente de las varillas, sino que abarca a la región. Bueno, y hablando de municipal, el intendente no estuvo presente, se encuentra en Buenos Aires, realizando trámites. Pero hubo una noticia que, bueno, yo he tenido la oportunidad de leerla porque estaba en la conducción del festival. El mismo intendente Daniel Chucarilo se compromete para que el inicio del año próximo, las actividades del primer trimestre, ya tengan un espacio nuevo en el gimnasio de la escuela municipal. Sí, una gran alegría. Bueno, vos, que era la conductora de este festival, realmente me llenó el alma porque es un sueño, como lo decías vos. Siempre uno apuntó y de soñar en grande. Y por qué no, y tener nuestra casa propia. Porque cuando tenemos que hacer torneos, tenemos que trasladar la mayoría de los aparatos. Porque en donde estamos, sí tenemos la aparatología para entrenar en alta competencia o grandes cantidades de gimnastas en los distintos grupos, pero el espacio físico no nos está dando. O sea, siempre estamos que nos está faltando. No podemos correr porque tenemos otra gimnasta que está al lado, se está cayendo. O sea, este es un deporte que también tenemos que ofrecerle a los gimnastas mucha seguridad. Y a veces el espacio que nosotros tenemos no lo está ofreciendo porque nos falta el espacio, nos falta el lugar, la condición óptima para estar trabajando. Y tener nuestro gimnasio propio, bueno, es el sueño, como vos dijiste, Andrea. O sea, yo me proyecté hace 27 años atrás y siempre decía, bueno, plantar este deporte en las varillas porque no se conocía. Así nace en el año 1990 porque había una necesidad. No había, primero era para la niña, hoy tenemos varones, pero en aquel entonces no había un deporte para las niñas. Las niñas hacían todo, o inglés iban o hacían piano en aquel entonces o iban a clásico. Y hasta ahí llegó, o danzas, de las distintas danzas que hay. Hoy el abanico de oportunidades que ofrece las varillas en actividad deportiva me parece que es maravilloso y los felicito realmente. Porque hoy tenés para elegir lo que quieras como si estuvieras en una gran ciudad. En aquel entonces no teníamos y bueno, por eso se arma esta escuela de gimnasia deportiva. Entonces, ese sueño para mí se está haciendo, estamos alcanzándolo hoy, está siendo realidad realmente. Yo creo que sí. Bueno, va a ser en un lugar que es un galpón que pertenecía a la línea del central argentino, que tiene las condiciones, ¿no? Tiene los metros, todo. ¿Vos ya lo conocés? Sí, sí. Es el doble donde estamos trabajando, en el galpón donde estamos trabajando ahora. Hemos trabajado durante el año con la arquitecta de la municipalidad, con Laura Quiroga, en lo que es la proyección y ir armándolo y reestructurándolo a todo el gimnasio. Bueno, de ahí en más empieza todo lo que es la reestructura edilicia y rearmar todo porque si bien está el galpón, pero hay que reacondicionarlo tanto en cuanto a la paratología como va a ir y en cuanto a todo lo que es instalación, en baños, o sea, eso es todo lo que tienen que ir especificando un poco la municipalidad y bueno, y es lo que ha prometido el intendente esta noche. Muy bien, bueno, una muy buena noticia y has trabajado junto con la profe Cecilia, las vi ahí muy atentas en esta apuesta enorme del festival, así que un año de desafíos que está terminando muy bien. Sí, sí. Bueno, a Ceci mucho no le gusta hablar en este momento de estar ordenando también lo que es los elementos que estamos trasladando al gimnasio todo. Sí, Ceci Gobeto es una de mis ex gimnasta de chiquitita, ella empezó en la escuela con 6 años, 7, compitió, hizo nivel federativo y bueno, y hace más de 12 años que está trabajando conmigo en los niveles de escuela y nivel federativo, así que para mí toda una trayectoria, como decís, es parte de la familia y de la gimnasia en sí. Muy bien, bueno, el desafío está para el año que viene, ¿no? Hay que empezar en la nueva casa y renovando estas fuerzas que siempre son imprescindibles para el crecimiento, que no tiene que tener techo. Sí, o sea, nunca bajar los brazos, esa para mí es una de las metas, o sea, seguir y avanzando. Recuerdo hace ya dos años atrás, cuando cumplimos 25 años y fue nuestra gran fiesta, que había traído por segunda vez a Yelenta Rabini, que es la mejor gimnasta que tiene Argentina. Para mí ya era también un sueño logrado, o sea, haberla traído y que venga y esté con nosotras y en dos oportunidades, en dos años seguidos. El año pasado haber traído a Romina Plattarotti, la mejor gimnasta que tuvo Argentina en la década de los años 92, en Barcelona, que entra por primera vez a Argentina en lo que es la gimnasia artística, poner una gimnasta a nivel olímpico. Hoy es licenciada en psicología del deporte y una prestigiosa persona y que haya venido el año pasado acá, y yo le he prometido a ella que cuando nos den el gimnasio ella va a tener la llave, o sea, va a volver Romina. O sea, esas cosas que uno sueña en nuestro deporte, para mí son sueños muy grandes. Bueno, y con esto de que nos den la casa, para mí es el sueño inalcanzable, pero que veo que está cada vez más cerca. Bueno, muy bien. Bueno, una linda noche, así que felicitaciones a vos y a tu equipo. No, gracias a vos, Andrea, por la gran conducción que has hecho. Yo me encantó, me agradezco a toda la sociedad y a los papás que nos han acompañado esta noche, porque el colón estaba lleno, a ustedes por la cobertura que están haciendo. Realmente, y bueno, espero nuevamente verlos el año que viene, en aquella casa nueva, que no va a estar finalizada, que lo sé, pero ya vamos a empezar, ya ponemos el pie, y eso es importante. Gracias. Gracias.